Siento que me puse con ti, siento que me puse con ti Ay, que me puse esa noche, solo me puse el santo que desde esta noche Quiero volver a elegir, lo que te pasa es que no quieres amor Quiero volver a elegir, solo me puse con ti, en esta noche Quiero volver a elegir, pero no quiero adorarme Quiero volver a elegir, solo me puse con ti, pero no quiero adorarme Quiero volver a elegir, solo me puse con ti, pero no quiero adorarme Amor Quiero volver a elegir, amor 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 Quiero volver a elegir, solo me puse con ti, en esta noche Quiero volver a elegir, lo que te pasa es que no quieres ver Amor Quiero volver a elegir, solo me puse con ti, en esta noche Quiero volver a elegir, pero no quiero adorarme Amor Amor No te encuentro Toda vez No desplazos En la cama de mis pies No te encuentro Toda vez Despacito Son desplazos Silencias Despacito Otro lugar Unidad Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Nos vamos Nos vamos Si tú quieres 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 Te encuentro Vamos Vente Par fracture Vete a cantar, vete a cantar Vete a cantar Mi enamorado, mi calor Nos comimos con la boca de exilio Fue por haber, fue por ser Vete a cantar, vete a cantar Vete a cantar, vete a cantar Dime si hay otro lugar Mi enamorado, mi enamorado Y si hay otro lugar Mi enamorado, mi enamorado Nos vamos con su Si tú quieres, no me va a decir Que nos encontramos, pues el árbol no está Si tú no eres, hoy no me quieres, no dejamos Si tú quieres, no te voy a cantar Que nos vamos con su Vete a cantar, vete a cantar ¡Gracias!